Buenas, aquí estoy de nuevo con un nuevo vídeo. Hoy me gustaría hablar un poquito de uno de los temas más importantes por el que yo me empecé a dar cuenta que lo que veía en los vídeos no era la absoluta realidad y fue el tema de los animales, porque yo sí soy animalista estoy muy en contra de todo maltrato animal muy en contra de todo divertimento que tenga que ver con los animales que sí, que soy yo cocinero, sí que tengo que cocinar animales, sí pero es que como siempre digo solo acepto matar animales para comer respeto mucho a la gente vegetariana respeto mucho a la gente vegana pero como nos enseñaron en el colegio existe una pirámide alimenticia que nos dice que nuestro cuerpo necesita la carne tal y cual pero ojo, respeto mucho a la gente vegetariana a la gente vegana pero solo acepto matar animales por el hecho de comer porque hay que comer pero nada de maltrato animal estoy muy en contra, me afecta muchísimo y por lo cual, cuando empecé a ver cositas de esta pareja con el tema de los animales fue cuando empecé un poquito a ver que no toda la realidad era la que veíamos en media hora de vídeo y voy a hablar porque esta chica que ya sabéis siempre va muy de animalista tal, no sé qué pero ya es verdad que una vez que los conocí estando ellos en Daimiel tenían a Asia y a África en Marruecos ya vamos a partir de la base de que yo tengo cinco animales tengo dos perritas y tres gatitos y si me lo puedo permitir nunca los tendría un año lejos de mí pero por suerte Asia y África estuvieron un año allí aquí en Marruecos bajo la vigilancia de Mohamed una persona que estuvo un año entero vigilándolos y cuidándolos y al que luego dejaron muy mal hasta que la gente empezó a llamarle Mohamed el malo porque todo lo que pasaba era culpa de él todo lo que hacía él era malo tal y cual pero en seguida se olvidaron que ese Mohamed estuvo un año cuidando de sus perritas y al año cuando fueron estaban en perfectas condiciones quiero decir también que cuando vivían en Daimiel vivían con dos gatos Mulán y el otro que no me acuerdo de cómo se llamaba a estos dos gatos también los dejaron en casa no voy a decir abandonaron porque la verdad que los dejaron en buenas manos pero se fueron para Marruecos a ver a las dos perritas pero dejando atrás a otros dos gatos van teniendo animales sin cabeza ninguna recordemos que la historia de estos dos gatos fue que no se los podían llevar a Marruecos tal tal que en verdad si se puede pero claro no querían pagar lo que valía hay dinero para unas cosas pero no hay dinero para otras estos dos gatos los dejaron en la casa de Mariam y poquito a poquito a poquito se fueron olvidando de ellos porque primero hablaban un poco pero luego ya ni siquiera hablaban de ellos ni los nombraban para nada ni nada ya sabemos la historia de Mulán ya conté en un vídeo del canal del anterior que Mulán estaba perfectamente en casa de Mariam y que Mariam llegó un momento que les pidió por favor que le mandasen dinero para ayudar al mantenimiento de esos dos gatitos la respuesta de ellos en vez de enviarles dinero fue mandar a Abel porque ella no tuvo los ovarios de presentarse fue mandar a Abel a coger a Mulán y a llevársela a sacarla de un ambiente muy confortable en el que estaba encantado para llevarlo a Marruecos a vivir en unas peores condiciones ya saben que estuvo mucho tiempo encercado en una habitación al parecer bueno ya ha hecho migas con los demás gatos y por lo menos ya puede salir de esa habitación pero todos estaremos de acuerdo de que Mulán estaba mucho mejor allí y que se lo hubiese llevado porque es su gato sí pero porque entonces no lo hizo antes y otra pregunta ¿qué pasa? ¿solo existe Mulán o qué? ¿el otro gato? ahí se queda ¿no? vamos teniendo gatos y los vamos dejando por ahí como si fuesen zapatos nuevos no lo entiendo la verdad me gustaría también hablar de el caballo ¿no? en esos primeros vídeos cuando llegaron a Marruecos y nos enseñaba fotos de cuando conoció Jazz cuando Jack era era chiquitillo lo quería mucho lo movía mucho no sé qué tal y cual ¿dónde está Jazz? ¿dónde está? a día de hoy es que no sabemos ni lo que fue de él no dio ninguna explicación no dijo dónde fue no dijo dónde llegó y total si lo dijo era mentira porque le gusta mucho mentir con el tema animales un caballo que tuvieron ahí que lo quería muchísimo tal pero que no fueron capaces de domarlo y porque no fueron capaces de domarlo lo regalaron lo vendieron o sabe Dios lo que harían con él luego está el tema Tokio claro Tokio era un cabritillo muy chiquitillo muy monillo que cogieron en el zoco o algo de eso ¿no? pero según fue creciendo Tokio fue dejando de ser tan monillo fue dejando de ser tan querido fue dejando de ser tan guapito hasta llegar el día en el que Tokio desapareció no salía en los vídeos y por la presión de sus seguidores de que dónde estaba Tokio de que dónde estaba Tokio tal y cual porque cayó muy bien la verdad a la gente le gustaba mucho Tokio y hasta que un día se le ocurrió salir con la respuesta de que Tokio se había muerto por un virus extrañísimo de la noche a la mañana parece ser que Tokio murió de un virus extrañísimo mi opinión y digo que es la mía es que tanto a Tokio como a las cabras como a las ovejas las vendió para sacar un dinero por él salían unos vídeos llorando no quiero venderlos tal y cual bien pan pero enseguida eso se lo olvidó porque desaparecieron todos y no hubo ningún problema cuando contó la historia de de este Tokio a la media hora ya estaba por las calles de Chawen como si no hubiese pasado nada no tenía remordimiento ninguno el tema de Sakura oye yo nunca he dicho que estoy seguro de que Sakura sea o no sea la que sale ahora mi opinión es que han cogido una cabra por el estilo y han dicho que es esa Sakura no me vale tampoco la foto que subió la gata para hacer la comparación de que no es Sakura porque puso una foto de Sakura cuando era muy chiquitillo y la cabra y la cabra que han cogido ahora normal de pequeños a mayores todos los animales cambian como las personas ¿no? pero bueno lo dejaremos en el aire si será o no será pues solo ella lo puede saber al final la verdad un tema que me afectó también muchísimo cuando yo veía los vídeos a diario fue cuando se le ocurrió quitarle no sé si eran cuatro o cinco o seis gatos bebé a su madre para llevarlos porque decía ella que no iban a salir adelante déjame decirte que vivo en un pueblo donde hay superpoblación de gatos y siempre los que mejor han salido adelante son los que se quedan con la madre ella se los quiso llevar sin tener ni idea de veterinaria sin tener ni idea de cuidar a unos gatos bebés porque cuidar a unos gatos bebés lleva conlleva muchísimo sacrificio y muchísimo trabajo hay que darles calor todo el rato hay que alimentarlos bien no vale cualquier leche no vale cualquier cantidad y como era de esperar se le fueron muriendo uno a uno hasta morirse absolutamente todos pero eso no es lo más grave lo más grave es que se lucró del sufrimiento de esos gatos porque los grababa mientras agonizaban los que ven siempre los vídeos recordarán que estuvo grabando a esos gatitos mientras agonizaban mientras se morían mientras se iban como siempre haciendo negocio del maltrato animal luego también hubo la historia de un gatito que le arrebató a su madre en Cháuen en plena ciudad porque le dio la gana se encapricharon y se lo llevaron sin más no sé si será uno de los que ahora andan por la casa acampando la verdad pero eso es algo también que como puedes arrebatarle ustedes imagínense a esa madre que la arrebaten a su cría así porque sí y se la lleven porque se han encaprichado no me quiero imaginar si el día de mañana se encaprichan de otra cosa peor tú no puedes llevarte un gatito porque te encapriches y arrebatárselo a la madre no puedes no es así no funcionan así las cosas otro tema de un gatito es que no sé si se acordarán de aquel gatito como llamarlo paralítico me suena feo la verdad pero es que es así un gato que estaba paralítico y lo sacó para dar la pena lo sacó en los vídeos para seguir haciendo negocio con ese tema porque es que increíblemente le encanta hacer negocio con el tema de los animales donde está ese gatito paralítico donde fue a parar ya no está no se ven los vídeos que fue de él no dio ninguna explicación como siempre desapareció como muchos animales y muchas personas de su vida desaparecen sin dar ninguna explicación les queda hasta miedo podemos hablar también de cuando enfocó a esa serpiente que decían que le habían dado golpes en la cabeza y ella ni corta ni perezosa no se cortó ni un pelo en enfocarla y en sacarla en imágenes a una serpiente que la habían golpeado que la habían maltratado por mucho que sea serpiente sigue siendo un animal o podemos hablar también de tan animalista que es ese pollo que grabó mientras lo mataban seguro que aquí escuchándome hay gente que ama a los animales como yo yo no puedo ver como matan a ningún animal no podría verlo por mucho que sea cocinero yo por ejemplo a los animales ya pido que me los traigan ya muertos despiezados y lo que sea yo no puedo ver como alguien mata a un animal no puedo verlo y cualquier persona que se considere animalista tampoco lo podría ver y mucho menos lucrarse y grabarlo para sacarlo en vídeo pues esta persona lo hizo sin ningún escrúpulo sin ningún pudor lo hizo y que me dicen del cordero que quita el pecado que enseñó con los intestinos fuera era necesario de verdad de verdad era necesario decían que habían sido los perros asesinos esos que había por allí que nunca se vieron pero que supuestamente estaban por allí pero ella tuvo los santos ovarios de enfocar a ese cordero con los intestinos afuera al igual que el día que estuvo hablando que le daba mucha pena la matanza al cordero no sé qué pero tampoco se cortó en enseñar en vídeo un cordero y luego cuando lo mataron me despiezaron ir a enfocarlo a la cámara frigorífica hay que tenerlos cuadrados seguro que se me escapa alguno pero si piensan un poquito toda esta gente que ame a los animales entenderán que esto no tiene ni pies ni cabeza son muchos animales maltratados son muchos animales abandonados son muchos animales desaparecidos que me cuentan de que el año pasado supuestamente secuestraron a África ella en vez de sufrir porque si vale hacía como que sufría pero a ver es que hay que hacerlo así pero si encontró un secuestro y un rescate al equipo A ¿sabes? al nivel de la serie el equipo A con la musiquita con el coche por ahí con que se lo habían dado no sé qué habían pedido un rescate tal bueno bueno un peliculón tremendo se ha llegado a lucrar de África que tanto ha dicho que para ella es como una hija o como una hermana a día de hoy no se puede comprobar si aquel secuestro fue real o no pero si lo fue me parece muy heavy lucrarte por ello porque yo recuerdo que buscaban a África un ratillo y el resto del día estaba acampando por la vida como si no pasase nada a mí me secuestran a una de mis perras y remuevo cielo y tierra durante 24 horas hasta dar con ella ¿sí o no? pero es que casualmente este año en vez de África le ha tocado a Asia de un día para otro resulta que viven en el culo del mundo que hay que hacer la hostia va a llegar hasta la chabola y resulta que de un día para otro Asia pum secuestrada tocaba el secuestro del año el año pasado África este año Asia un peliculón también que tal también la buscaban durante media hora y el resto del día como si no pasase nada iba por la vida como si nada el rescate también un peliculón luego Asia vino unas condiciones tremendas que a mí me dio una pena porque esa perra yo no sé si estaría secuestrada o no pero que lo pasó mal lo tuvo que pasar mal porque el bajón con el que vino Asia fue increíble aparte de venir repleta de garrapatas de pulgas de todo yo no sé a día de hoy qué pasaría con Asia pero espero que de verdad espero que sea real que fuera secuestrada y que la rescatasen pero me parece mucha coincidencia que en un sitio donde supuestamente los animales no pueden estar en casa los perros son impuros no sé qué hay muchísimos perros abandonados por la calle de toda raza y condición justamente vayan a secuestrar a los perros esta señorita un año uno y otro año otro es como el año pasado nos montamos el secuestro de África pues este año nos montamos el secuestro de Asia son muchos animales muchas historias son muchos caray y luego entiendo como una persona que comentó en mi canal hoy con todo el respeto del mundo yo agradezco que la gente venga y comente con todo el respeto del mundo aunque no estén de acuerdo con lo que diga yo siempre me pueden rebatir siempre me pueden debatir siempre me pueden llevar la contraria lo que quieran pero siempre que sea con respeto y esta señorita que vino a mi canal hoy me dice algo como que si no quisiera los animales no saldría llorando o tal no sé qué mire yo también puedo odiar a los cangrejos y hacer un vídeo de media hora acariciando a un cangrejo no podemos querernos todo lo que sale en media hora de vídeo obviamente ella tiene que vender lo que vende no va a salir riéndose del secuestro de una perra no va a salir riéndose de la muerte de un animal pero sí que cinco minutillos te lo cuenta como si fuese la mayor animalista del mundo y el resto del día está como si no hubiese pasado absolutamente nada y los que de verdad sois animalistas sabéis tanto como yo que tanto una muerte como un maltrato como un abandono como una desaparición de un animal nos afecta mucho muchísimo entonces querían que con esto le dieses un poco la vuelta a ver si será verdad o no que esta señorita es tan animalista ahí lo dejo no despedirme sin antes decir y lo que voy a decir no es por lucrarme económicamente sino porque quiero hacer mucho ruido para conseguir este objetivo porque si todos miramos para otro lado en esta vida no conseguiremos absolutamente nada que me encantaría ya que es gratis que os suscribáis para hacer el más ruido posible para luchar todos juntos es gratis suscribirse y yo no voy a cobrar nada con esto no tengo los seguidores para cobrar con esto ni las visualizaciones ni mi canal es nadie pero contra más seamos más ruido haremos y más conseguiremos muchas gracias y hasta el próximo vídeo ah por cierto todo lo que opinéis de este tema de los animales todo lo que penséis comentadme debajo decidme lo que queráis estéis de acuerdo o no siempre que sea con respeto podéis comentar lo que queráis un saludito y buen día